ok gracias por la oportunidad de presentar este tema virtual yo soy experto en temas de requerimientos y estimaciones de proyectos de sol y me interesa la gestión de riesgos por qué estimaciones y también con el trabajo de requerimientos son temas que son pegados pero estoy compartiendo este conocimiento como parte de un estudio para profundizar mi conocimiento necesito no soy en este tema no soy experto pero creo que puedo ayudar a a presentar este tema y explorar los beneficios que se pueden disfrutar de la gestión de riesgos en proyectos entonces la idea en esta presentación es empezar comentando por qué gestionar riesgos en proyectos cuál es la motivación e importancia para eso vamos a definir algunos conceptos básicos para la gestión de riesgos principalmente qué es riesgo amenazas oportunidades objetivos de la gestión de riesgos y vamos también presentar el ciclo básico de la gestión de riesgos este ciclo es compuesto por estos procesos planificación de la gestión identificación de riesgos el análisis cualitativo de los riesgos identificados el análisis cuantitativo de los riesgos triplicados el análisis cualitativo la planificación de las respuestas a los riesgos o sea como los riesgos serán tratados y el proceso de controlar y monitorear los riesgos voy a comentar brevemente sobre estos pasos del ciclo y al final cerramos la presentación pero pueden preguntar en el chat al final intento contestar a todos bueno porque gestionar riesgos yo soy de brasil y brasil realizó recientemente los eventos de difusión mundial la copa mundial de la fifa y los juegos olímpicos este año fueron los juegos olímpicos la copa mundial en 2014 y los dos casos hubo una preocupación muy grande e intensa sobre si las obras serían entregadas en tiempo para la realización del evento y como casi todo en brasil las cosas son hechas a la última hora un riesgo muy alto de alguna cosa fallar y principalmente el estadio del evento de apertura el estadio del evento de apertura de la copa mundial fue en san paulo dos años antes del inicio del inicio de la copa no había nada estaban decidido si el evento iría a ocorrer en san paulo si sería reformado un estadio existente o si iría a construir un nuevo un evento de difusión mundial empezar sin que los estadios estén listos para el evento sería un impacto muy trágico sería tal vez motivo para cancelar el evento y este tipo de evento movimenta millones o quizá millones de dólares entonces un tipo de riesgo como este no puede ser ignorado o no se puede conducir un proyecto como este evento considerando considerando que la buena suerte la buena suerte nos irá sonreír y todo salirá bien es más o menos como hacemos acá las cosas en Brasil tenemos muy buena suerte a veces pero desarrollar un proyecto esperando que la buena suerte esté siempre presente no es una manera profesional de conducir proyectos un caso que es muy interesante de comentar un caso de éxito este navegador brasileño llamado Amir Klink hace más de 30 años exactamente hace 30 años cruzó el Atlántico Sur desde la África desde Namibia hasta Brasil en Bahía en un barco a remo y este viaje demoró 100 días una iniciativa muy peligrosa un viaje muy peligroso y en verdad hubieron otros intentos y personas murieron en esta travesía solo que Amir Klink no se considera no considera no considera que su iniciativa fue una aventura en verdad esto fue un proyecto muy bien programado déjame solo ajustar creo que la pantalla eh conseguen todos mirar la pantalla de manera completa ahora solo para verificar si esta ok ah ah entonces eh mucha gente eh cree que Amir Klink es un aventurero y él rechaza este tipo de rótulo porque ah el viaje que él realizó se demoró 100 días pero su proyecto se demoró mucho más para planificar él en su planificación intentó identificar todos los riesgos posibles en esta iniciativa el proyecto de su barco consideró muchas posibilidades de problema para que si algo ocurrir durante el viaje él estaría preparado había un plan había una contingencia había alternativas para lidiar con los problemas entonces por ejemplo tiburones eran algo previsto o las grandes faltar agua comida todo esto serían posibilidades y esto generaría un peligro de vida estamos hablando de algo que ocurrió hace 30 años o sea la única comunicación que tenía era via radio con un equipo ubicado en Brasil no había un barco cercano a su barco para apoyarlo entonces él sabía que al iniciar esta travesía todo tendría que funcionar bien era su propia vida entonces por ejemplo que hacer si una ola grande como enfrentar una ola grande para un barco pequeño era una posibilidad el barco llenar de agua o el barco girar entonces el proyecto del barco ya consideraba la posibilidad de una ola girar el barco en el mar esto en verdad ocurrió por tres oportunidades solo que el barco estaba proyectado para volver a su posición normal o sea este riesgo ya había sido identificado un plan ya había sido trazado para dar una respuesta a ese riesgo si el evento ocurre entonces este tipo de iniciativa representó una iniciativa con un caso de éxito para una excelente gestión de riesgos después de esta iniciativa Amir Klink planificó otras otras navegaciones entonces es una persona famosa en Brasil escribió un libro sobre esta travesía desde África Brasil pero también realizó otras navegaciones después y todas con mucho éxito porque es una persona que está muy pegada a una buena planificación o sea su mejor calidad que se considera es que todo trabajo para que el proyecto tenga éxito ocurre antes de la navegación empezar y es más o menos esta la idea porque eh problemas hacen parte de cualquier proyecto problemas irán surgir y no siempre vamos a conseguir evitar problemas son los problemas pueden ser previstos y podemos eh trazar una estrategia para lidiar con los problemas en general la mejor estrategia es prevenir evitar que los problemas ocurran que esperar que el problema ocurra y tratar sus consecuencias tratar las consecuencias de un problema siempre es mucho más caro que prevenir entonces la idea es antes conseguir identificar los posibles posibles problemas que pueden surgir para tener una estrategia de cómo enfrentar esos problemas estoy hablando problemas pero en verdad quiero decir riesgo riesgo ah tiene la siguiente definición riesgo de proyecto es un evento o condición incierta o sea puede ocurrir o no que de de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto que ejemplos de objetivos del proyecto podemos hablar alcance cronograma costo presupuesto calidad entonces cualquier evento que impacte en algunos de esos objetivos representa un riesgo solo que el riesgo no siempre es algo negativo mucha gente cree que riesgos son siempre algo negativo no cuando el riesgo genera un impacto negativo llamamos esto de amenazas al proyecto pero hay riesgos que pueden generar impactos positivos esto significa una oportunidad entonces nuestro nuestro proyecto puede enfrentar amenazas y oportunidades y los objetivos de la gestión de riesgos consiste en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos o sea vamos a intentar aprovechar al máximo las oportunidades y intentar reducir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos esta es la idea principal con la gestión de riesgos nosotros como responsables por la dirección del proyecto tendremos que mantener el control para lidiar con estos eventos este es el objetivo de la gestión de riesgos que el director de proyectos tenga el control sobre el mismo y no dejar que la suerte asuma el control del proyecto también podemos decir que una manera alternativa de comprender la gestión de riesgos es decir que el objetivo de la gestión de riesgos es disminuir las incertidumbres del proyecto y por lo tanto conseguimos mejorar la calidad de las decisiones que se toman a lo largo del proyecto en verdad toda incertidumbre que existe en el proyecto debe ser investigada y ayuda a identificar riesgos una cosa muy frecuente por ejemplo y en el trabajo de ingeniería de requerimientos que también implica en la identificación de riesgos son supuestos o premisas que se crean a lo largo del desarrollo de una solución de software toda premisa o todo supuesto significa algo que se cree verdadero pero aún no se puede confirmar si es algo que puede no ser verdad es algo incierto y puede impactar al proyecto de alguna manera si esta verdad no se confirma entonces la investigación de supuestos en el proyecto también permite la identificación de riesgos y gestionar esos riesgos para que se tenga control sobre estas incertidumbres para gestionar o analizar analizar riesgos se pueden utilizar algunos factores para este análisis de riesgos estoy acá presentando cuatro factores de riesgos pero en general casi siempre se trabajan con dos probabilidades o sea tengo un riesgo tengo que evaluar la probabilidad de que este evento ocurra también también tengo que evaluar el impacto que este riesgo puede provocar en los objetivos del proyecto para muchos proyectos analizar los riesgos sólo sobre estos dos factores es suficiente su probabilidad y su impacto pero otros factores pueden ser considerados acá como ejemplo la frecuencia o sea cuál es la frecuencia prevista para estos eventos de riesgo si tengo un evento con una frecuencia alta por ejemplo semanal diaria o tal vez mensual tal vez este tipo de evento con una frecuencia más alta sea interesante priorizar en el análisis de riesgos o también el momento esperado en el ciclo de vida del proyecto en que el evento pueda surgir por ejemplo tengo un evento que puede ocurrir en el proyecto pero esto sólo puede ocurrir en una fase más adelantada del proyecto entonces si estoy al inicio tal vez no sea prioridad tratar ese riesgo aún voy a priorizar el análisis de otros riesgos y dejo para evaluar mejor este riesgo en un momento posterior porque por ahora no hay posibilidad de este evento ocurrir esto sólo en una etapa más adelantada y el ciclo básico de la gestión de riesgos consiste en estos seis pasos o seis procesos el primer paso es planificar la gestión de riesgos que es básicamente definir qué pasos serán qué actividades qué herramientas qué técnicas serán trabajadas en la gestión de riesgos este modelo del ciclo de vida del ciclo de la gestión de riesgos estoy a una pregunta de abel si este modelo es de eso 31.000 este es es un modelo que estoy utilizando de mboc que es del río de dirección de proyectos pero la manera la hizo también tiene aborda la gestión de riesgos no siempre el primer boc aborda la gestión de riesgos llegada a la gestión de proyectos puede existir independiente de proyectos por ejemplo para la operación normal de una empresa y básicamente el ciclo es casi lo mismo no no hay mucha diferencia ok entonces planificar la gestión de riesgos consiste en definir cómo conducir las actividades de la gestión de los riesgos del proyecto significa también evaluar qué tanto esfuerzo será dado a la gestión de riesgos la idea es que el esfuerzo que se gasta en la gestión de riesgos sea compensado por los beneficios que se puede disfrutar de la gestión de riesgos entonces esto depende de la importancia del proyecto también del perfil de la organización entonces para proyectos críticos para proyectos de presupuestos muy altos es justificado invertir más en la gestión de riesgos para cosas más sencillas o proyectos menores no puede hacer una gestión de riesgos de manera más sencilla también en la planificación de la gestión de riesgos vamos a definir los tiempos y recursos para las actividades de gestión de riesgos o sea parte del cronograma del proyecto debe considerar trabajo para estas actividades de la gestión de riesgos responsables por estas actividades si mi empresa tiene una metodología de gestión de proyectos estandarizada yo como director de proyectos no tengo mucho trabajo en esta etapa porque la planificación de la gestión de riesgos ya fue definida en la metodología entonces como director de proyectos es simplemente seguir lo que la metodología define no tengo que planificar la gestión de riesgos para cada proyecto una cosa este plan ya está definido ok ahora si no tengo esta definición en mi empresa es responsabilidad del director del proyecto conducir esta planificación y definir cómo será hecha la gestión de riesgos también en la planificación de la gestión de riesgos se pueden definir varias cosas por ejemplo yo puedo utilizar una estructura estandarizada en mi organización de desglose de riesgos que puede ayudar en la etapa posterior es la identificación de riesgos este es un ejemplo de las principales fuentes de riesgos que una organización podría definir entonces si el equipo que define esta gestión de riesgos o la metodología de gestión de proyectos define esta estructura ya facilita el trabajo de identificación también es parte de la planificación definir cuáles son los criterios utilizados para evaluar clasificar y priorizar los riesgos entonces por ejemplo acá es una tabla que define es sólo un ejemplo ok esto no es algo estándar cada empresa puede definir esto de una manera distinta entonces esta tabla presenta una escala de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos del proyecto en este caso los objetivos están aquí definidos costo tiempo alcance y calidad y que significa un impacto alto que significa impacto bajo esto no puede ser un concepto subjetivo esto debe ser un concepto objetivo y el papel de esta tabla es definir lo que es impacto bajo muy alto moderado o muy bajo solo que por ejemplo un impacto para este ejemplo un impacto un riesgo con impacto alto significa un riesgo en este caso vamos a hablar de presupuesto un riesgo que puede impactar el presupuesto de 20 a 40% significa para esta organización un impacto un impacto alto solo que esta definición es local cada organización tiene una 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 posición distinta con respecto a los riesgos o sea su perfil es distinto hay organizaciones que tienen perfiles más agresivos y organizaciones más conservadoras entonces para una determinada organización un impacto de 20% en el presupuesto puede ser algo muy alto para otra esto puede ser bajo para otra esto puede ser moderado entonces para que este concepto no sea subjetivo también se hace esta definición en la planificación hay técnicas hay varias técnicas que se utilizan en la gestión de riesgos por una limitación de tiempo creo que se quedaría complicado explicar las varias técnicas que se pueden utilizar por eso preferir no abordar las técnicas que se pueden utilizar en la gestión de riesgos a lo largo de los varios etapas del ciclo de la gestión de riesgos distintas técnicas pueden ser aplicadas la etapa siguiente del ciclo de la gestión de riesgos consiste en la identificación de los riesgos y en este caso la idea es conseguir identificar la mayor cantidad de amenazas y oportunidades en este caso en este primer momento la idea por esto el alerta cantidad es calidad o sea no estamos preocupados en este momento no estamos preocupados en evaluar la importancia o impacto de los riesgos nos importa identificar los riesgos posibles para el proyecto después y en la etapa siguiente en el análisis cuantitativo vamos a priorizar estos riesgos entonces ahora en la identificación de riesgos nos importa identificar la lista más completa de riesgos que se puede identificar y para que se haga una buena identificación de riesgos la idea es que cada riesgo sea definido en un formato como este acá causa riesgo efecto entonces por ejemplo el uso de la nueva herramienta de desarrollo puede llevar a un riesgo en este caso una mejor una menor productividad que puede llevar a un impacto en los objetivos del proyecto ejemplo un retraso en las entregas o en el cronograma una técnica que se utiliza de manera muy frecuente es o sea una manera de a través de un grupo aprovechar las ideas de las varias personas para identificar riesgos otra posibilidad es aprovechar el histórico o sea todos los proyectos ya ejecutados pasaron por algún problema cuál es la posibilidad de estos problemas se repetir para este nuevo proyecto la historia la historia también es una importante fuente para la identificación de riesgos también se podría utilizar fuentes de la literatura del negocio entonces dependiendo de la característica de mi proyecto yo puedo encontrar en la literatura los principales riesgos para determinadas iniciativas entonces hay varias técnicas que se utilizan para intentar una lista la más completa posible de riesgos para el proyecto después el proceso siguiente consiste en priorizar los riesgos entonces yo puedo identificar decenas de riesgos ahora no vale la pena tratar todos los riesgos de la misma manera a veces hay riesgos que mi acción es simplemente no hacer nada identifico este riesgo compreendo este riesgo pero en mi plan de proyecto no hago nada en este caso estoy simplemente aceptando el riesgo sea porque su impacto es poco significativo o la probabilidad del riesgo ocurrir es muy baja entonces una manera una técnica que permite priorizar los riesgos es a través de la matriz de probabilidad e impacto es una esta es una de las técnicas hay otras ok es sólo para ilustrar y de nuevo esta definición abajo de los impactos de lo que es alto bajo moderado es una definición local cada empresa cada empresa puede tener una definición distinta lo mismo para acá la probabilidad entonces esta tabla puede cambiar para cada empresa y también los valores no pero cuál es la idea los riesgos que tienen alta probabilidad y alto impacto son los riesgos más críticos sean amenazas o oportunidades entonces los riesgos que por ejemplo identifican que están en estos cuadros más oscuros sé que tengo que priorizar que dar un tratamiento más proactivo porque pueden impactar de manera muy alta o pueden tener una probabilidad muy alta de ocurrir los riesgos que están en estas celdas más claras pueden ser riesgos que decido dar un tratamiento distinto que podría ser simplemente aceptar o o sea un tratamiento más barato por ejemplo para estos riesgos y los riesgos que están en los otros cuadros podrían ser simplemente riesgos que voy a observar en este momento son riesgos que no me generan preocupación solo que a lo largo del proyecto esta clasificación puede cambiar pero puede identificar elementos que mudan la probabilidad del evento del riesgo ocorrer o tal vez su impacto y también volviendo a la etapa de identificación de riesgos la identificación de riesgos es algo que puede ocurrir a lo largo de todo proyecto entonces estoy hablando de identificación priorización por el análisis cualitativo es claro que esto es hecho al inicio en la planificación del proyecto pero no es una actividad aislada que termina en este momento inicial de planificación durante todo el proyecto nuevos riesgos pueden ser identificados y también tengo que tratar tengo que priorizar estos riesgos ahí también la importancia del riesgo puede cambiar a lo largo del proyecto el análisis cualitativo consiste simplemente en una priorización una estrategia para decidir qué riesgos voy a tratar de manera más prioritaria o de manera proactiva o sea la identificación de riesgos me identificó docenas de riesgos en el análisis cualitativo decidí priorizar por ejemplo ocho riesgos nosotros el análisis cualitativo identificó que no son riesgos prioritarios serán riesgos que simplemente voy a observar y que pueden después cambiar de prioridad para mí para algunos proyectos el análisis cualitativo es suficiente o sea priorizo los riesgos y después voy a planificar qué respuestas pueden ser dadas a cada riesgo priorizado pero en algunos casos hay una otra etapa que es el análisis cuantitativo o sea de los riesgos que fueron priorizados por el análisis cualitativo o análisis cualitativo hago un estudio más profundo para evaluar el efecto numérico de los riesgos sobre los objetivos del proyecto por ejemplo presupuesto este tipo de análisis me permite por ejemplo generar en el presupuesto una reserva de contingencia para tratar el riesgo hay técnicas para el análisis cuantitativo también que no voy a abordar aquí porque necesitaría más tiempo pero es también una etapa del ciclo de la gestión de riesgos solo que no siempre es abordado depende de un análisis de costo beneficio vale la pena invertir un estudio más profundizado de este efecto numérico para algunos proyectos es suficiente solo el análisis cualitativo planificar las respuestas a los riesgos significa también decidir qué estrategia voy a utilizar para los riesgos que pueden ser amenazas o oportunidades bueno tanto para amenazas o oportunidades una estrategia común puede ser aceptar o sea este riesgo existe yo compreendo este riesgo y decido no hacer nada estoy aceptando la posibilidad de que este riesgo ocurra en general esta estrategia es utilizada para los riesgos de bajo impacto o de baja probabilidad o sea no vale la pena invertir en una estrategia para tratar ese riesgo yo acepto esta posibilidad estoy preparado o estoy preparado para esta posibilidad no voy a hacer nada ahora hay riesgos que decido evitar en este caso para evitar el riesgo voy a tener que definir acciones en mi plan de proyecto como puedo evitar el riesgo bueno dependiendo del riesgo hay maneras de se evitar solo que esto puede implicar en nuevas actividades o sea trabajo nuevo en el proyecto puede significar el costo adicional puede por ejemplo un proyecto es hacer una fiesta de matrimonio en una casa una amenaza es la lluvia como puede ser la fiesta si hay la posibilidad de llover no es aceptable para la novia simplemente simplemente aceptar la posibilidad esto puede perjudicar todo el evento entonces este riesgo es evitado por ejemplo ella puede decidir hacer la fiesta en un salón en un en un ambiente abierto en un ambiente cerrado entonces se evita la posibilidad de la lluvia pero solo que puede ser más caro hacerse un salón o tener costos adicionales pero se consiguió evitar otra estrategia puede ser transferir este riesgo a terceros tercero puede ser un proveedor por ejemplo o una cosa muy común un seguro cuando hago un seguro por ejemplo tengo eh la posibilidad de un carro o eh un carro de eh de mi empresa ser robado eh y esto puede perjudicar el proyecto de alguna manera y quedar sin carro seguramente va a impactar actividades del proyecto entonces eh yo puedo hacer un seguro contra robos y de esta manera transfiro ese riesgo a la aseguradora si el evento ocorrer la aseguradora me da un otro carro pero tengo un costo de contratar ese seguro no estoy evitando ese riesgo estoy transferiendo ese riesgo eh mitigar es una otra estrategia que significa disminuir intentar disminuir los impactos de los riesgos ah a veces hay eventos que son muy caros para se evitar o no son simples de evitar eh entonces defino una acción de respuesta que puede ser tratar ese riesgo para disminuir su impacto y de esta manera ah conseguir seguir con los subjetivos del proyecto si este evento ocurrir el impacto será menor porque hubo un tratamiento breve ah vamos eh pensar en ah vamos a pensar en la situación de la fiesta de matrimonio eh la novia decidió que irá hacer la fiesta al aire eh libre un ambiente abierto y hay la posibilidad de lluvia bueno hacer un salón cerrado se avaló que sería muy caro no es una posibilidad que vale la pena invertir entonces para mitigar este problema ella decide comprar paraguas para todos los invitados para que en caso de una chuva ocurrir eh las personas no necesiten salir de la fiesta puede quedar eso es un ejemplo no muy convencional pero solo para ilustrar lo que sería mitigar eh la estrategia para oportunidades son similares solo que de manera al revés eh una amenaza significa eh evitar una amenaza eh eh es puede ser una una estrategia para una amenaza puede ser evitar un riesgo pero para una oportunidad ah el interés puede ser explotar ese riesgo o sea maximizar la el impacto de ese riesgo ah puedo decidir también para una oportunidad compartir un riesgo entonces yo puedo por ejemplo eh contratar un proveedor y compartir una oportunidad con él eh claro también voy a compartir trabajo responsabilidad pero estoy explorando esta estrategia para esta oportunidad para esta oportunidad ah sería algo análogo a mitigar solo que voy a intentar aumentar trabajar para aumentar la posibilidad de este esta oportunidad este impacto a lo largo del proyecto ah y la última etapa del ciclo de gestión de riesgos o el último proceso es controlar y monitorear los riesgos que significa eso implementar lo que se planificó y principalmente hacer un seguimiento de los riesgos porque a lo largo del desarrollo del proyecto re-identifico a nuevos riesgos re-identifico a veces maneras alternativas de tratar el riesgo una manera más barata yo puedo evaluar también eh que la probabilidad o el riesgo eh el impacto del riesgo eh cambió entonces eh esto es una manera de revisar si el plan de gestión de riesgos está efectivo y si algo no está saliendo bien hacer los ajustes para que la gestión de riesgos se quede efectiva eh entonces la idea es que la gestión de riesgos es algo clave para el éxito de un proyecto porque al tratar las incertidumbres consigo mejorar la calidad de las decisiones hay ah la posibilidad del director de proyectos mantener al control del proyecto y no esperar que la buena o la mala suerte eh asume el control del proyecto entonces esta es la idea principal como gestión de riesgos eh creo que por el tiempo también ya no consigo explorar más entonces la idea ahora es tratar las preguntas y déjame verificar acá en el chat en lugar de las preguntas intentar responder todos en este tiempo que falta déjame solo revisar acá en el chat no son demasiadas preguntas hola no son demasiadas preguntas si si gustas pueden seguir otros 5 minutos ok déjame inventar por las primeras ah 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 rafael corona pregunta si puede identificar al 100% todos los riesgos o siempre hay puntos ciegos que no llegamos a contemplar que nos impacta de cierta forma si es una buena pregunta rafael eh no vamos a conseguir identificar 100% de los riesgos esto es imposible entonces hay riesgos que son identificados riesgos desconocidos en riesgos conocidos toda la gestión de riesgos todos los procesos de la gestión de riesgos ah actúan sobre los riesgos conocidos los riesgos identificados pero hay la posibilidad de riesgos desconocidos esto puede ser tratado en el plan de proyecto con reservas gerenciales es una manera de planificar el proyecto eh ahora lo que no puede ocurrir es intentar hacer un proyecto y no identificar ningún riesgo de manera preliminar o sea estoy considerando que la buena suerte irá a sumerir eh esto es lo que no se puede hacer entonces un buen trabajo de identificación de riesgos consigue identificar o mapear los principales eh los más probables impactantes pero hay cosas que pueden ser totalmente imprevistas o cosas ah que nunca ocurrieron antes por ejemplo eh este caso de la usina nuclear de japón hubo dos eventos eh un tsunami y un tren y un terremoto entonces la usina fue impactada por una combinación de los dos eventos eh esto puede ser algo que nunca nadie pensó antes que podrían ocurrir dos eventos que si eh combinados que podrían afectar la seguridad de la usina eh eh fue eh una falla pero tal vez eh en el momento que se planificó eh se identificó que la probabilidad sería muy baja en la combinación de estos eventos ahora después que este caso ya es conocido eh todo plan de gestión de riesgos de una usina nuclear que se queda eh en una en una área que está sujeta a terremotos está cercana a la plaga debería considerar esto entonces ya no se puede decir que este riesgo es desconocido ah una otra pregunta Martin pregunta si se detecta un riesgo con baja probabilidad pero el impacto puede ser mayor que hacer entonces Martin esta es la idea de la matriz probabilidad impacto la probabilidad puede ser baja pero el impacto puede ser muy alto eh la priorización considera la combinación de los dos entonces dependiendo de la combinación de los dos probabilidad impacto la prioridad puede ser alta o no eh entonces no es solo uno o otro eh y este caso de la matriz eh en este caso la matriz está considerando solo dos factores de riesgo probabilidad de impacto hay casos donde se puede considerar otros factores como había dicho como había dicho frecuencia momento urgencia del proyecto ah otra pregunta Raúl comenta eso es lo que se conoce como taxonomía de riesgos eh creo que era sobre una diapositiva anterior si si ah creo que si déjenme pasar otra pregunta Aline pregunta es muy importante identificar los riesgos antes de comenzar el proyecto claro porque la idea es es más barato evitar problemas que tratar sus consecuencias entonces en la planificación eh del proyecto también se considera eh la planificación de la gestión de riesgos y la idea es intentar ampliar y ah no siempre es vale la pena evitar los riesgos porque hay costo para eso entonces eh idealmente todos desean evitar los riesgos o las amenazas solo que se debe considerar el costo-beneficio de lo que se debe hacer para evitar un riesgo entonces eh pero esto se hace antes del evento de riesgo entonces y la planificación rafael pregunta también después de la implementación del proyecto siempre habrá una mejora continua para atacar los problemas conforme a la demanda de los usuarios ah no es una pregunta es un comentario eh aline pregunta es muy ah no esa pregunta ya fue eh Omar pregunta eh no le acabamos pregunta cuáles serían los típicos casos de riesgos en proyectos de software cuáles son perdón cuáles serían típicos casos de riesgos en proyectos de software ah eh hay problemas por ejemplo ah hay riesgos en la estimación muchos proyectos son planificados con una estimación equivocada y seguramente no se podrá cumplir eh cronograma o presupuesto por esto ah hay una un histórico muy significativo de proyectos cancelados o fracasados porque ya empezaron con problemas de estimación eh este es un y por qué eh es muy frecuente problemas de estimación hay problemas de definición de alcance entonces un alcance mal definido significa una estimación con una incertidumbre más alta una incertidumbre más alta significa un riesgo mayor para el proyecto entonces definición de alcance tiene que ver también con la ingeniería de requerimientos tenemos problemas graves en la definición de alcance de muchos proyectos o sea ah si en un proyecto con una definición muy débil del alcance eh yo puedo decir en muchos casos de clientes nuestros eh los proyectos empiezan con una definición muy grande y a lo largo del proyecto se identifican complementos al alcance se identifican cambios que se necesitan hacer en el alcance para que el proyecto al final tenga algún valor para la empresa o sea en lugar de planificar el alcance de manera bien hecha al inicio se deja para complementar esta definición de alcance a lo largo del proyecto a través de varios cambios del alcance solo que cada cambio genera costos entonces el plano original de entregar en una determinada fe un presupuesto ya no se puede cumplir eh también hay problemas de estimación relativos a una incompatibilidad de técnicas que se puede utilizar o por ejemplo eh no no utilizar en un modelo de estimación la historia de la empresa trabajar con datos históricos es muy importante para generar estimaciones que sean adecuadas a la realidad de la organización entonces eh estimación ya es un principal problema de riesgos en proyectos alcance otro hay también cuestiones técnicas que por ejemplo a veces el proyecto puede estar utilizando una tecnología que aún no fue probada de manera intensa entonces esto puede generar riesgos a lo largo del proyecto se puede decidir cambiar determinada tecnología esto debe ser considerado hay rotación de personal que puede impactar entonces si sale un desarrollador o si sale un arquitecto o alguien clave del equipo esto puede impactar esto es un riesgo otro a veces hay dependencias entre proyectos entonces para yo conseguir entregar mi proyecto necesito que otro equipo desarrolle un servicio web para proveer determinada información para mi software esta dependencia genera un riesgo porque si el otro equipo no me entrega el servicio web en la fecha acordada esto genera impactos en el proyecto esto es un tipo de supuesto estoy trabajando en mi proyecto asumiendo que el otro equipo irá entregar el servicio web en la fecha Z solo que esto es incierto solo voy a tener certeza sobre eso cuando la fecha llegar entonces estos son ejemplos de riesgos que pueden ocurrir en proyectos de software algunos ejemplos no todos ok gracias a todos gracias a ESG por la oportunidad gracias a todos por la asistencia y sigo disponible para contestar las preguntas que no fue posible solo enviarme un correo o agregarme Skype, LinkedIn, Facebook, Twitter, como preferir que tenga que hacer tengamos todo un feliz día gracias a todos un feliz día